La Revista TV La Revista TV La Revista TV Una tarde muy emocionante. Hemos presentado una nueva colección en un marco realmente muy especial. Bienvenido, Daniel. Hola Eli, ¿cómo te va? Realmente impecable el evento realizado por mi gran amiga Alejandra Cagni. Es un placer contar con ella. Es un gran valor para nosotros. Y quiero agradecer a mi equipo que siempre está conmigo. Mi modelista Linda Nicolini. Una de mis mejores modistas, costureras. Mónica Leal. Y por supuesto, acompañado siempre por mi gran René. Me abre las puertas para que yo pueda lucirme y presentar esta colección Primera Piel. Otono-invierno y estamos ya trabajando en la próxima colección que ya se viene, Primavera-Verano. El resto se lo dejo a mi amiga para que te cuente todo lo que trabajó para este desfile. Es muy gratificante trabajar para estas causas, para concientizar a las personas. Obviamente que fue un trabajo largo, fue duro, fueron muchos días. Hay muchos modelos, muchos maquilladores. Fue un backstage muy importante. Pero lo que queríamos era ayudar y yo les agradezco a ustedes que nos acompañen en este momento tan especial para concientizar a Mar del Plata lo que es la donación de sangre y a través de ello la donación de médula ósea para tantos niños que necesitan de un trasplante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.